Muy bien, pasan 29 minutos de las 16 horas, continuamos en la tarde de RBC y lo estábamos anunciando en el bloque anterior y primero que nada le tenemos que dar las gracias por haber aceptado esta comunicación el último día del año y tenemos el gusto de recibir a través de la línea telefónica al Intendente de Maldonado, el Ingeniero Enrique Antía. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, con calor, seguro. ¡Ah! Calor hoy. Está complicado, sí. Yo estoy muerto de calor, recién llegué de trabajar y la verdad que estaba muerto de calor. Así es, sí. Vi mucha gente cuando venía llegando a casa, vi mucha gente en la playa, así que me alegro por todos los que están disfrutando de la costa, ¿no? Que estaba divina mirándola de ahí de lejos. Totalmente. Y bueno, queremos en realidad en esta comunicación primero que nada hablar de lo que ha sido esta semana, una semana agitada, pero agitada para bien, ¿eh? Con muchas inauguraciones. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue esta semana? Ah, fue agitada, tenés razón. Más de una semana, ¿no? Porque hace como dos semanas que venimos inaugurando cosas, muchas en Zona Oeste, ¿no? Que son muy importantes. Y que, bueno, que ponen a punto la zona, ¿no? Con lo mejor. La verdad que para mí la mejor de todas las obras que ha habido es el cruce de la Ruta 37, porque es un lugar terrible de grandes accidentes y ha quedado resuelto para siempre, ¿no? Eso es un viejo anhelo y una gran lucha de los vecinos de Pan y Azúcar y de Piriápolis, que antes siempre eso los dividía porque era un punto tremendo, ¿no? De gran riesgo y hoy tenemos una seguridad del tránsito que nos deja todos muy contentos. De ahí para acá, muchas inauguraciones. Y cerrando en Zona Oeste, me quedo muy contento con una obra que hicimos en Punta Colorada, que está divina. Y bueno, y otras obras en los barrios, otras obras en La Capuera, otras obras en Ocean Park, en la jurisdicción. Y muchas en Maldonado también, ¿no? Es una semana donde pudimos mostrar el esfuerzo de los funcionarios municipales y de los distintos trabajos de los distintos municipios, ¿no? Bien, y tocando el tema de la Rambla de San Francisco y Punta Colorada, en realidad le transmito un mensaje de un oyente que dice lo siguiente, dice, es alguien que no lo votó, dice, pero le reconoce y lo felicita por la obra y dice que quedó muy buena. Esto en referencia a la Rambla de San Francisco. Sí, yo no lo hice para que me votaran, vamos a entendernos. Yo, desde el principio la obra fue concebida para mejorar y desarrollar a Piriápolis y a su entorno, ¿no? Que era una vieja discusión que teníamos. Yo la tengo clara y he discutido bastante con gente de la vida de fomento de Piriápolis con fomento de turismo, el control durante años, ¿eh? Que yo entendí que Piriápolis necesitaba abrirse hacia el este y el oeste, porque tiene una costa magnífica. Piriápolis tiene, tal vez, la costa más completa de todo el país. Pero antes se la concebía como un pedazo frente al Argentino Hotel y nada más. frente al centro, frente a la Rambla. Y nosotros siempre veíamos que Piriápolis es mucho más que eso. Y nos pareció siempre que era necesario integrarla con obras que mostraran eso, ¿no? Que generara una integración. Y hoy lo vemos. Tanto hacia el oeste, con prueba del mar, que está divino, como hacia el este, con San Francisco, y lo que vamos a poder llegar adelante después y punta colorada, ¿no? La verdad que cuando uno sale caminando por esa costa, hace maravilla, ¿no? ¿Cómo ve y luego de, bueno, de todas estas obras y estas etapas y finalizando este 2021, ¿cómo ve a Maldonado, a diferencia de lo que era, por ejemplo, el 31 de diciembre del año pasado o el 1 de enero de este año? Mirá, la verdad que veo que vamos avanzando, ¿correcto? Yo empiezo por, uno siempre lo mira por lo de uno en primera instancia, que es lo que más cercano tiene. El 31 de diciembre del año pasado, yo me acuerdo, yo tengo cinco hijos, ¿eh? Una estaba en España y cada uno pasó fin de año con su burbuja. Y ese año nos vamos a poder encontrar en la familia de los cinco hijos con nosotros. El año pasado, el anteaño, siempre había una costumbre familiar que nos juntábamos nosotros con mis hermanos y éramos cerca de cien, entre hermanos, sobrinos, hijos, etc. Hoy, eso no existe, no estamos, no volvimos a juntarnos los cien por precaución, ¿no es cierto? Pero por lo menos nos juntamos padres con hijos. Y en cada uno de mis hermanos está pasando lo mismo. Como que vemos que la familia se está empezando a reencontrar. Y eso es un avance magnífico. Es algo muy valioso porque la verdad que el año pasado fue duro para toda la familia de Maldonado. Y las perspectivas eran bastante oscuras. Y gracias a que hubo un gran trabajo, hubo una gran actitud de la gente que puso su brazo, se dispuso a vacunar, el gobierno consiguió la vacuna, los funcionarios trabajaron muy bien en la vacunación. Y se logró esta conciencia colectiva de que había que encarar para defendernos de... Bueno, hoy tenemos la posibilidad de recibir turismo, juntarnos por lo menos la familia más cercana, siempre cuidándonos, pero por lo menos vemos que eso va avanzando y nos permite tener la expectativa de que vamos a tener un algo de temporada, un algo de más trabajo y recuperar el espacio que otrora teníamos y que lo habíamos perdido por la peste esta que nos cayó como periodo de regalo, ¿no? También se están vacunando a turistas también. Bueno, se empezó un poco de desorden, se ha dado un poco de desorden, pero también falta información y los turistas van golpeando puertas. Se están vacunando turistas abundantes, ¿ah? Con una agenda muy primitiva, pero también pasa que si hay vacunas que el que nos tiene la agenda de los vacunas es igual, con los documentos. Y se está empezando pensando ya en vacunar a los niños. Entonces, también vemos que Maldonado y el país está atento a seguir en esta lucha contra la pandemia con mucha actitud. Y la vacunación de turistas es una muy buena señal, ¿no? Porque defiende a la gente nuestra. Si nosotros nos vacunamos y vienen los turistas y nos transmiten infección, sería bueno. Entonces está bueno que aquel turista que viene a Uruguay lo protejamos para que nos ayude a protegernos a nosotros mismos. Y eso el gobierno lo entendió, era una vieja lucha de Maldonado. Yo recuerdo haberlo planteado hace 6, 7 meses, junto con las fuerzas vivas del departamento, toda la gente de acá del turismo estaba esperanzada que esto pudiera ocurrir. Y por suerte el gobierno comprendió, consiguió las vacunas y está dando no sé lo que hay, ¿no? ¿Cómo está habiendo el aumento de casos que estamos teniendo en nuestro país? También la confirmación de que ya está la nueva variante Omicron también y que ha ingresado el Uruguay. Y bueno, con cierta preocupación, ¿no? Pero también, con preocupación, pero también con observar lo que está pasando en otros países. En el mundo entero está habiendo una explosión de esto hoy de vuelta. Hoy me contaron que la Argentina había superado la cantidad de contagiados al máximo que había tenido Argentina el año pasado. Creo que eran 50.000 por día. Pero lo importante es que no hay casos graves. Que la vacunación nos ayuda a preservarnos. Que nos está defendiendo, la vacuna nos está defendiendo. Y que por ahora no hemos visto que esta nueva variante de virus es de efectos pequeños. Y eso es un aliciente porque muestra que de pronto esta variante ya ha pasado en algún país termina por extinguir el virus definitivamente. Vamos a ver. Yo soy optimista con el futuro. Le pedía que sigamos cuidándonos. Y sigamos manteniendo algunos protocolos que tenemos que mantener. Tapabocas en las montoneras. Lavarse las manos. Es decir, no andar hablando muy de cerquita a la gente. No compartir el mate. Es decir, toda una serie de cosas que hemos ido aprendiendo y que vieron para quedarse, me parece, ¿no? Hoy conocíamos también una buena noticia y seguimos hablando de la pandemia porque Sudáfrica levantó el toque de queda luego de superar el pico por la nueva variante Ómicron. Esto también, y viendo lo que está sucediendo en el mundo, ¿podría ser una buena señal para nuestro país? Sí, a eso me refería justamente. Porque hay algunas señales internacionales que son interesantes. De ver cómo ir aflojando esto. Bueno, ojalá, ojalá se dé. Y nos permita tener una temporada razonable. Yo creo que vamos a tener una temporada razonable porque hoy hay mucha gente, está viniendo mucha gente, y la gente está confiando que en Uruguay la salud es un valor, ¿no? La seguridad en salud es un valor adicional. Además de la calidad de la gente, las playas, etc. La calidad de la salud es un valor adicional que la gente está buscando. Está necesitada la gente de una floje de descanso, de cabeza y de tensiones, ¿no es cierto? Y Maldonado tiene todas las condiciones para eso, ¿no? Bien. Por ahora también, y hoy comunicaba el portal, y ahora hablemos del portal de la Intendencia, que, bueno, la Corrida San Fernando sigue en pie, y por ahora no se prohíbe ningún espectáculo, ¿verdad, Maldonado? Hoy hay cantidad de fiestas en todo el departamento. Bueno, hay muchas, hemos prohibido algunas, ¿eh? Porque no tiene las garantías, no nos dieron las garantías de seguridad, de salud y de seguridad, de otros tipos de seguridad mil importantes. Suspendimos algunas fiestas, lo cual no es fácil y hay que ser muy firme, pero aprobamos muchas fiestas, ¿eh? Que tienen todas las condiciones para poder brindarnos seguridad. Y vamos a ir observando qué pasa de ahí. Yo qué sé, hace dos días hubo una fiesta de 6.000 muchachos, y no hubo, no hemos sentido, no hubo un solo problema. Tenía, era una fiesta casi al aire libre, con mucha aireación y con... Y vamos a ir observando qué es lo que pasa. Vamos a estar controlando, porque la expectativa es que que vamos a superar, ¿eh? Con comportamiento social vamos a superar los mayores riesgos de esta pandemia, ¿no? La gente quiere divertirse, ¿eh? Que tampoco podemos prohibir todo. La gente está buscando un espacio de relaxo. Y afloje. Bien. Hablabas instantes de, bueno, de cómo está Maldonado al día de hoy y la cantidad de visitantes que tenemos en nuestro departamento. Hoy estábamos hablando con integrantes del Centro Comercial de Piriápolis, con Manuel Reina, precisamente el presidente del Centro Comercial de Piriápolis y también directivo de AproTour, y nos señalaba que Piriápolis está con una ocupación al 100% a nivel de hoteles. ¿Esto cómo ve estas cifras? Merecido, merecido porque Piriápolis está divino, es lindo, y está trabajando bien la gente de Piriápolis. Y ya hace uno, digamos que de todo el departamento, Piriápolis fue el punto que menos sintió la falta del turismo. Por supuesto que la sintió, pero por lo menos no fue tan agresivo que en otras partes. Piriápolis tuvo un sostén, uno veía los fines de semana, mucha movida en Piriápolis. Y hoy está cosechando eso, ¿no? El buen trabajo de todos los locales, los empresarios locales. Y mirámos que como está muy lindo, la gente va a acompañar. A mí me gusta mucho cómo está Piriápolis y creo que va a futuro, a presente y a futuro va para arriba, ¿no? Bien, sí, por supuesto. Esperemos que así sea y bienvenidos a todos los que están llegando. He visto también, en los últimos años, he visto un cambio de cabeza en todo el sector empresarial de Piriápolis a favor de ir construyendo, invirtiendo en apuestas a futuro. Y yo eso lo he persiguido en el diálogo y en el trabajo. Con observar a los diferentes dirigentes comerciantes, comerciales, diaprotour, empresariales, en distintas actitudes que me parece que hay que respaldar, ¿no? Bien. Le estaba diciendo anteriormente acerca del portal de la Intendencia de Maldonado que estrenó y está estrenando, ¿eh? Porque es nuevito, nuevo portal, con nuevo diseño, con nuevas pestañas, con de todo. Bueno, ¿qué le parece? ¿Cómo es este nuevo portal? ¿Qué nos puede contar? No, digo, es una apuesta a ser más eficiente, ¿no? Teníamos alguna... no estábamos conformes como funcionaba y hoy tenemos un nuevo portal que da incluso muchas garantías en materia de lo más difícil que es cuando uno tiene un portal de este tipo de confianza, ¿no? Hoy, hoy, el nuevo portal da confianza y está respaldado por prácticamente toda la gente del área económica, ¿no? Es decir, que se puede pagar con confianza por el intermedio del portal, por ejemplo, que a veces, antes había mucha gente que tenía dudas y eso no lo podíamos permitir. Y de a poquito vamos a ir desarrollando en este nuevo portal más información de turismo, más información cultural, más información deportiva para que la gente tenga ahí, toda la movida del departamento online, ¿no? Para los más veteranos como nosotros es difícil entender esta facilidad, pero para ti, Agustina, que sos de los jóvenes que manejan esto, es fundamental. Y el vídeo, ¿cómo manejan los jóvenes las redes? Creo que esto para el futuro está bueno. Y con nuevos servicios también que incorpora el portal, como usted decía, y con accesibilidad un poco más fácil, digamos, a las noticias o a los diferentes sitios que se quiere ingresar a través del portal de la Intendencia. Más amigable, más amigable, más sencillo. Yo veo que eso va a ir ganando espacios. Esto se empezó ayer, creo, ¿no? Sí, sí. Empezó ayer y bueno, algún defecto puede tener, pero es mucho mejor que lo que había y seguramente se va a ir ajustando con la marcha en este primer mes. Pero ya hoy, por lo menos, tiene la garantía de que tiene la confianza para hacer las operaciones necesarias en materia de relacionamiento con la economía, con los pagos, etcétera, ¿no? Esto es muy importante lo que está mencionando, porque, bueno, se vienen meses, ¿no? A partir ya de enero de, bueno, de pagar tributos y esto se puede hacer en línea. Esto que además ahorra un montón de colas, de esperas y demás, y sobre todo también en las oficinas de la propia Intendencia, alivian a los espacios. Entonces, bueno, es otro servicio que está ofreciendo también la Intendencia. Bueno, esa adecuarse a la modernidad, uno tiene que poner saltando con la tecnología al día de hoy y me parece que eso está bueno, ¿no? Fijate que hoy, por ejemplo, hoy, el último día del año de ayer, tuvimos un problema de COVID en el área de cobranza, justamente, y suspendimos el turno, cerramos tributos, y si fuera en periodo de pago, sería un caos. Y, bueno, ahora tenemos el lunes 3, se abren las oficinas de vuelta, están los equipos armados, pero a su vez tenemos, por ese nuevo portal, que permite hacer las transacciones desde tu cama o desde el living, ¿no? Claro, exacto. O desde Estados Unidos o desde Rumania. Sí, que eso es importante para los propietarios que están en el exterior, por ejemplo. Claro, claro. Bien. Salieron también los resultados de la prueba de administrativos para ex becarios y pasantes, esto que también comprende nuestro municipio, se podía ver en el listado, y, bueno, ¿qué nos puede comentar al respecto de esto? Bueno, todavía no se ha terminado el proceso. Pasantes e inspectores están en un proceso de avance en los concursos, y sé que hubo una publicación, yo no la vi, porque tenía tanta cosa que hacer en estos dos días, pero sé que hubo una publicación referente a los concursos de pasantes, hay otra referente al tema de los inspectores, pero esto es un tema que se va a resolver en los próximos días, ¿no? Por supuesto, respetando todo lo que hay que respetar en un concurso de esas características, donde el trabajo se habla, ¿no? Claro. Esto, ¿cómo? Diría por el dinero, va a tener más pasantes, va a tener más inspectores, porque además ocurre que hay un sistema que la indendencia aplicó de su presupuesto, que entra a regir a partir del primero de enero, donde hay muchos funcionarios que se acogen a la jubilación, y entonces va a haber una renovación parcial en varias áreas de la indendencia, ¿no? Exacto. Y bueno, Piriápolis, y lo hablábamos la semana pasada con el alcalde de este municipio, que, bueno, que sea algo particular de muchos funcionarios que se van a estar jubilando, y que, bueno, también este llamado, bueno, cubrirá, ¿no?, esas vacantes. Justamente, parte de los espacios se van a cubrir este llamado, y vamos a tener que hacer otro llamado, después vas adelante, ¿no? Porque ahí, en todo el departamento hay una cifra importante de gente que tiene muchos años en indendencia y el plan de jubilación anticipado que se ha votado en la Junta Departamental y que propuso la indendencia es un incentivo para que haya una renovación, que se precisa por distintos motivos, ¿no? Porque hoy la tecnología cambió, los jóvenes están más formados que los veteranos, me incluyo, me incluyo entre esos, y tenemos que dar espacios. Entonces, esta es una de las maneras de ir renovando para ser más eficientes. Bien. Cambiemos de tema y, bueno, le tocará oficiar, bueno, el primer matrimonio que va a celebrar a cargo de la Intendencia de Maldonado, ¿verdad? ¿Y cómo sabes eso? Ah, bueno, tenemos fuentes. No, esto es algo que publicó la Intendencia, ¿eh? Ah, porque hoy, 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 yo tenía una reunión de cierre de año con todo el equipo de la Intendencia, de las distintas direcciones, y ahí me mostraron que en el día de ayer viro una resolución del Ministro de Educación y Cultura, donde cual nombraron los oficiales de registro civil para que puedan hacer casamiento, si la lista era encabezada del Intendente de Maldonado. Y ahí me tocó a mí, este, definir para poder efectuar el primer casamiento de Maldonado, que es el día 7, ¿eh? Es el día 7 y lo vamos a hacer con mucho gusto, ¿eh? Este, para apostar, de apostar a lo que es la familia, ¿no? Me probé la cinta esa que se ponen los oficiales de servicio de registro civil para los casamientos, que es la bandera uruguaya, con un bordado especial, pero me quedaba chica, como soy medio gordo, ¿eh? Me quedaba chica y ahora vamos a hacer un poquito más grande la cinta del 10. Pero el 7 de enero falta. Bueno, la semana que viene. Claro. Pero bueno, este cambio, ¿no?, que hemos tenido y que además va a estar comenzando recién el 1 de enero del 2022, o sea, a partir de mañana, ¿cómo ve este cambio que, bueno, que la competencia del registro civil pase a las intendencias, que era algo que antes no lo tenía? Y nosotros no teníamos pensado esto, esto fue una decisión del gobierno que lo hizo para descentralizar los servicios y nosotros lo aceptamos, ¿no? Es una decisión, es algo votado en la ley del presupuesto nacional por todo el gobierno y votado en el parlamento, ¿eh? Y uno tiene que acatar y asumir. Maldonado no vamos a organizar, vamos a realizarlo como un deber importante, ¿eh? De hecho, tenemos el pase en comisión de 5 funcionarios del registro civil que vienen a trabajar con nosotros, y nosotros reforzamos el servicio en todo el departamento con los propios funcionarios que tenían la intendencia que le dimos responsabilidades y solamente contratamos 3 más. Para hacer del sistema de registro civil que no son solo los casamientos, ¿no? Las inscripciones de los líos, los temas vinculados a litigios, familiares, divorcios, etc. Hay toda cantidad de tareas que hay que llevar con mucha responsabilidad. Entonces, el área de registro de la intendencia la transformamos en una unidad y la pasamos a depender de jurídica, porque esto hay que ser muy responsable de todos los procedimientos. Y entonces armamos una organización que tenga, tiene en forma descentralizada una oficina en zona oeste, para Piriápolis, Pantazúcar y de Ores Nález, una sede en Pan de Azúcar, ¿eh? Con responsabilidades para toda la zona oeste, otra sede en San Carlos, que abarca San Carlos, Garzón y José Ignacio y Aiguá, y otra en Maldorado, Pocadero Este. Esas tres unidades nos van a permitir brindar buenos servicios y ágiles para la gente, que hoy está bastante complicado, y dignos también, dignos, porque había, la verdad, había lugares donde eran dignos para una señal, cuando uno se casaba, tener, yo qué sé, se casaban algunos hasta en la vereda, con malas condiciones para que los familiares no pudieran participar, etc. De hecho, hemos visto casamientos que por los locales apretados que había, los padres o los tíos no podían participar del casamiento del sobrino o del hijo, porque había un aforo que no lo podían. Entonces, se va a hacer algo importante, con lugares dignos en todo el departamento, y con respuestas rápidas. Y además vamos a dar un giro, le hay que dar un giro, y aprovechar la calidad de Maldorado que tiene, para que mucha gente elija Maldorado como un lugar para casarse y para hacer su fiesta, y eso va a ayudar a la hotelería, va a ayudar a la gente que brinda servicios de catering en los distintos departamentos, entonces que se puedan casar en un hotel en Piriápolis, o en una chacra turística, y así en todo el departamento poder captar toda una corriente que hoy, a nivel internacional, se genera, y que acá no la podíamos utilizarlo. Y eso va a generar un desarrollo para la zona. Bien. Estos cambios que usted hablaba, y bueno, los pases a comisión que mencionaba al principio, ¿esto implica costo para la intendencia, por ejemplo? Siempre la intendencia va a tener un costo adicional, no tengo dudas, pero son servicios que se le da a la gente, asumimos el mayor costo, lo banca la intendencia, la tasa que se cobra por casamiento mínima es muy pequeña, no va a retribuir eso, pero el servicio de la gente va a ser mucho mejor, y eso es lo que importa. Y bueno, es una decisión del gobierno que la tenemos que cumplir, y para cumplirla a regañadientes, si hay mala onda, preferimos hablar una cosa bien hecha para cumplirla con la eficiencia. Bien. Cambiando de tema y... El alcalde de Piriápolis va a poder casar, el alcalde de Pan de Azúcar, y la alcaldesa de Gregorio Hernández también. De hecho, nosotros vamos a inaugurar un primer casamiento de enero, y así en necesitas localidades. También hay funcionarios que van a tener la función de oficiales de registro civil. Claro. Sí, sí. Le cambio de tema y le pregunto, porque en estos días estuvo visitando seguido el presidente de la República nuestro departamento, ¿cómo es la relación con el presidente? Excelente. Excelente. hablamos lo que tenemos que hablar, nos apoyamos mutuamente, coordinamos tareas, y yo no ando todo el día atrás del presidente jorobándolo, sino que fijamos reuniones de trabajo cada tanto, voy con propuestas por escrito, y la verdad que hemos avanzado mucho en las diferentes propuestas, ¿no? nosotros esta semana pasada tuvimos una reunión que yo tenía seis, siete temas importantes, que uno a uno fuimos discutiendo de los y resolviendo situaciones donde uno precisa el apoyo del gobierno, concreto, de pronto un expediente que está grabado por la burocracia a nivel nacional. Por ejemplo, el otro día precisábamos acelerar un trámite del programa que tenemos con la CAF y con el Banco de República para sobre el tema del Kennedy, que es una propuesta de desarrollo para sacar el Kennedy, son pilletas familias, y mejora la calidad de vida de toda esa gente, y estaba demorado en el Ministerio de Economía. Después de la reunión con el presidente, el día siguiente la ministra firmó firmó la garantía soberana. Es decir, uno precisa también de la lilla del gobierno para ir a... Y de eso, digamos, hay siete temas importantes de obra, de desarrollo de mal grado que todos fueron analizados. Algunos los enteré al presidente en lo que estaba para que supiera cómo vamos en la marcha de esto y avanzar, ¿no? Y la verdad que se me viene muy contento de la reunión y tengo entendido que el presidente es muy satisfecho también. Con el tema del Kennedy, que justamente lo mencionaba, ¿cómo ve esta situación? Sabemos que hace tiempo también que se viene trabajando en el realojo y en este tema puntual. Bueno, nosotros, en el periodo pasado, resolvimos muchos temas de asentamiento con los recursos nuestros. Con los recursos de la Intendencia Maldonado porque el gobierno central no tuvimos respuesta. Digo, se resolvió todo el asentamiento del placer que hoy se transformó en un parque. Hoy, por ejemplo, esta noche tenemos una fiesta de cuatro, cinco, seis mil jóvenes en ese lugar, en un hermoso parque y la gente lo va a disfrutar. Ya tuvo otra el otro día. Hay unas biciceltas, hay lugares de disfrute. Bueno, eso era un asentamiento. Pero así como se resolvió eso, se resolvió el asentamiento de Ojo de los Cables, que eran 58 familias. Se trabajó en gran parte del asentamiento y se resolvió muchos traslados y realos del asentamiento de San Antonio. Se terminó lo de Selva Negra ahí en Piriápolis y el Estelamar, por ejemplo, que les queda cerquita. Ustedes saben que ahí donde hoy están los kioscos de pescadores había un asentamiento y había toda una desprolixida muy grande, ¿no es cierto? Bueno, eso se hizo con los recursos propios. Teníamos, nos gastamos, vendimos terrenos, vendimos terrenos improductivos para financiar todo eso. Y ahora habíamos empezado a sacar el Kennedy. Habíamos comprado la tierra, empezamos a hacer la infraestructura de saneamiento, luz y agua. Tenemos la mitad hecha, pero falta otra parte. Y empezamos a sacar, a realojar familias del Kennedy. Realojamos 40, pero son 500 y alguna. Son muchas. Y los recursos nuestros nos dan para todo o nos dan lentamente para hacerlo en un periodo de 7, 8 años. Y nosotros lo que hicimos fue conseguir un financiamiento internacional importante para que en vez de resolver este tema de 7, 8 años, resolverlo en 3, 4 años a ritmo acelerado. Y eso es lo que en el día antes de ayer o en el día de ayer presentamos en la Junta Departamental con el aval del Gobierno de la República para poder encarar este programa que es un programa que si Dios quiere va a ser muy exitoso. Bien. Antes de finalizar consultarle por el ex hotel San Rafael ¿cuál es la situación? Siempre la pregunta viene por ahí. Yo aprovecho a contar algo. Ese es uno de los tantos proyectos que aprobamos en estos años. ¿Correcto? Muy importante. Para nosotros es emblemático. Tengo entendido por información cercana de estos días y por día directa de los inversores que se está resolviendo definitivamente el tema del juego online y el permiso de casinos a nivel nacional. Se estaría sirvando en los próximos días el contrato y a partir de ahí empezaría la etapa de aprobación definitiva de la obra. Es lo que yo deseo. Vamos a ver. Hasta ahora yo no quiero hacer casillos en el aire. Nosotros aprobamos un proyecto viene atrasado se ha cambiado el proyecto y todavía no no le digo esa aprobación al nuevo proyecto que es más razonable se puede hacer en etapas cumple con los objetivos planteados pero yo quiero ver lo que empiece. Yo voy a exigir todas las garantías del caso. El gobierno también está exigiendo. Por eso lo de la firma del contrato que es necesario para poder avanzar que supongo que en este mes queda definitivo me consta que la semana pasada el empresario pagó una cuota muy grande pagó 5 millones de dólares de la cuota de compra del terrero y hacía más de 45 invertidos y alguien que gasta esa plata en una inversión del terrero no va a dejarlo tirado así que creo que si invirtió y pagó y viene cumpliendo con todas las cuotas creo que le quedan dos cuotas creo que va a ir para adelante pero me preocupa en la demora y es una de las es una de las de los objetivos que tenemos tratar de que se haga lo antes posible. Bien para ir finalizando preguntarle cómo cómo está viviendo lo personal esta etapa de intendente comparando con con las anteriores. Un cambio en el periodo pasado en el primer periodo de gobierno nuestro tuvimos la crisis del 2002 2001 que fue tremenda que Maldonado sintió muy fuertemente y que nos llevó casi todo el gobierno a recuperar eso. Pero salimos por lo menos con desarrollo después de esa etapa. En este otro gobierno pasado a mí me tocó momento bien difícil de recibir una intendencia casi fundida con un pasivo una deuda de 93 millones de dólares y un desorden administrativo y de y de y de todo porque había máquinas rotas sin equipamiento proyectos abandonados plazas destruidas caminos hechos pelotas y bueno recuperar Maldonado y resolver el problema del endeudamiento fue muy duro de mucho nervio de mucha tensión y logramos salir del gobierno con un gran apoyo popular porque vieron el ordenamiento de la casa que hicimos y la puesta al progreso que se hizo desde el gobierno y la gente lo vio y nos respaldó con una votación increíble y nos quedó muy contentos y ahora gracias a eso pudimos arreglar los números definitivos de Maldonado entonces ese gobierno con los números arreglados sin el estrés de saber qué hacer cómo hacer para pagar los sueldos el mes que viene nos está permitiendo hacer un programa de inversión y desarrollo para que Maldonado en los próximos de los próximos cuatro años pegué un salto mayor y estamos re contentos con eso y yo justamente hoy junté a todo el equipo y a los ayudantes del equipo para agradecerles el esfuerzo que han hecho y prepararnos para el desarrollo de estos próximos años muchos proyectos mucha inversión por delante mucho ordenamiento que si Dios quiere lo vamos a poder cumplir porque ya toda la parte más difícil la parte económica la tenemos bastante ordenada bien algo nos adelantó al comienzo de la nota y nos decía que bueno que en estas fiestas y en esta oportunidad va a pasar con sus hijos ¿hay alguna tarea designada que le toca hacer? ¿va a la parrilla? ¿algo por el estilo? no, yo ahora estuve ayudando a la patrona a hacer una ensalada rusa que había que cuidar que no se rompiera cuando la revolvimos ahí con las arvejas y con la mayoría pero sencillito un pollo al horno un par o tres pollos al horno y un par de colitas de cualidad al horno y bastante ensalada y una cerrada de crema vamos a juntar todos ahí en el fondo de casa gracias a Dios a festejar que estamos juntos porque yo tenía una hija que estaba en España que ahora tengo la suerte de que se vino la pandemia pasada la dejó en Uruguay trancada ¿verdad? y empezó a trabajar desde Uruguay para su empresa que es empleada de una empresa en España y bueno cuando se abrió la frontera española se fue para España y la empresa la dejaron venir a trabajar a distancia así que hoy la tengo viviendo en Uruguay trabajando para una empresa española a distancia y ahí me gané una hija la otra vino poco antes y el otro de casualidad quedó acá preso por la pandemia porque la carrera de la cual es oficial ayudante de un barco es el segundo capitán de un barco está parada todavía pero ahora en enero después de fin de año en enero retoman la carrera y se va de vuelta a andar en la vela allá por el Pacífico pero hoy tengo la suerte que tengo los cinco hijos con sus con sus nueras o con sus hijos acá y vamos a disfrutar de estar en familia bien antes de finalizar bueno algo que quiera decir algún mensaje que quiera dejar o lo que sea lo escuchamos bueno saludos a todos mis amigos de Piriápolis a toda la gente de Piriápolis mandalo un gran saludo a tu abuelo a tu abuela y a tu gente ¿está? este y transmitir que 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 son muy optimistas con los que puede venir por delante para el departamento de Maldonado estamos creciendo y si somos humildes y trabajamos y hacemos las cosas prolijas y echamos para adelante vamos a ir resolviendo los problemas que hemos tenido en estos años y vamos a ver vamos a vamos vamos a estar un escalón más arriba que el tiempo atrás esa es la expectativa que tenemos y bueno cuidarnos de la salud y a todo el mundo gran abrazo bien nosotros desde acá primero que nada le queremos agradecer muchísimo este esta nota en este día especial además y todo y este último día del año y bueno un saludo muy grande unas felices fiestas un feliz año nuevo de parte de todo el personal y dirección de RBC para usted y la familia así que muchísimas gracias muchas gracias y yo estoy casi toda la semana yendo a algo en Piriápolis casi toda la semana a Piriápolis de zona oeste está divino Piriápolis sí sí totalmente y la gente me dice eso está divino entonces mando gente para allá mucha gente está descubriendo lugares de Piriápolis que no lo conocía es cierto es cierto el otro día por ejemplo el otro día fuimos a inaugurar un camino en Pandiazúcar allá en kilómetro 110 en Nueva Carrara y descubrimos unos lugares de turismo preciosos en unas chacras en unos proyectos turísticos espectaculares y vi que hay una movida grande para esa zona también nosotros la fuimos descubriendo apoyamos hicimos la caminaria pero fuimos descubriendo cosas donde hay un potencial inmenso y gente que está trabajando para ir a más entonces eso es lo que veo que está toda la zona tiene motivaciones la semana pasada en la Capuera descubrimos habíamos impulsado empujamos pero un proyecto de jóvenes con los niños de la Capuera vinculados a la laguna a la vela interesantísimo hay gente motivada en toda la zona oeste para transformar la zona oeste y eso es lo que tenemos que apoyar en este momento y tenemos un departamento divino también que hay que apostar a nuestro departamento y a disfrutarlo sobre todo los que somos locatarios que a veces pasamos por alto los lugares lindos que tenemos bueno a detenernos ahí y a disfrutarlos también el más lindo y el más progresista de todos así que hay que apuntar a eso por supuesto que sí muchas felicidades muchas gracias por esta nota y bueno y excelente 2022 bueno disfrutes de esa zona que está divina muchas gracias chau feliz año hasta pronto chau